Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestida en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo Dios, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Santo, con vestiduras blancas Ningún principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¡Ah! 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 ¡ Ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo Vestido en gloria Santo Santo Te esperaré sin manchas Con vestidura No hay ningún principado Ni las potestades Ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? Nadie Ha caído Él ha sido vencido El infierno ha sido derrotado ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie pueda detenerte ¿Quién king 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 would be sorry king 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 be sí grai king 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 ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Cántalo y díselo porque Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá? Ningún principado, ninguna potestad Ningún principado, ni las potestad ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá? El hombre no ha nacido Ha caído El infierno, el cielo vencido ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades Ningún principado, ni las potestades No han prevalecido Ya ha caído el enemigo Porque el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá?